Primero decirte que no coincido que estuvimos perdidos, sino que Mazatlán hizo las cosas muy bien los primeros 10 minutos. Nosotros tratamos de ajustar los movimientos de ellos, donde nos superaron esos 10 minutos. Y después se vino la expulsión, donde creo que después de la expulsión nos costó en el primer tiempo asentarnos un poco. Y después sí mantuvimos el orden, atacamos creo que de buena manera, pero creo que es un partido para felicitar a mis jugadores. Lo dejaron todo y con la pregunta que me decís de visitante, creo que hoy hicimos junto con León uno de los mejores partidos de visitante. Sabemos que no es fácil, de los últimos 11 creo que empatamos uno nada más de visitante al club. Y le tenemos que encontrar la vuelta, ¿no? Y creo que vamos en camino de eso. Vamos en camino de eso. Yo creo que hoy lo más justo hubiera sido un empate. No de nada. No es valorable con lo que entraron los chicos, que fueron pocos minutos. Yo creo que con el correr del tiempo va a ser más valorable el desempeño que tengan dentro del equipo. Y creo que nos van a ayudar. Y fíjate que cambiamos, cambiamos, pasamos a marcar en zona y también, y me acuerdo que ese mismo día te contesté, lo mismo que te voy a contestar ahora, que creo que ahí va un poco la responsabilidad individual de cada uno. ¿Me explico? Entonces, fíjate que no nos cabecean, no nos cabecean a gol y del cabezazo que ponemos nosotros le cae justo en el pie al chinito y la mete, ¿no? Entonces, bueno, es cuestión de seguir trabajando. Pero para que veas que lo seguimos trabajando, cambiamos la forma de defender. Creíamos que era de la mejor manera, que lo hicimos muy bien contra Monterrey, que es uno de los equipos que más goles de pelota parada lo hace. Lo controlamos súper bien. Y hoy uno de los más bajitos de ellos no la mete con el pie porque el rechace nuestro le cae justo a él, ¿no? Hay que seguir trabajando en ese apartado. No, 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 no lo creo. No lo creo. Creo que salvo el partido con Pumas, que fuimos la verdad un desastre en todos los aspectos, en todos los partidos llegamos con sentido. Hoy mismo hasta con 10 llegamos. Yo creo que el equipo ofensivamente ataca de una manera que tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, bueno, después meterla y eso pasa por rachas. Pero no estoy preocupado por eso, ¿eh? Yo tengo muy claro que este es un equipo en crecimiento. Somos el segundo equipo más joven de la liga, que tiene un futuro tremendo. Y creo que seguimos creciendo. No es normal el partido que hicimos la semana pasada. No es normal tampoco el partido que hicimos hoy con 10. Creo que no se notó eso. Y es una cancha grande y ellos juegan bien, ¿eh? Y creo que por momentos no se sintió eso. Mirá, yo creo que hay algo muy importante que nosotros lo que no podemos es dejar de correr. Y creo que no lo hicimos. Después el resultado puede ser positivo o negativo, ¿no? Porque hay muchas variables del juego que no somos capaces de controlar, pero sí controlar el esfuerzo. Nosotros y hoy nos esforzamos muchísimo para poder por lo menos empatar. Y creo que ese esfuerzo merecía el premio del empate donde no lo tuvimos. Por lo tanto, nosotros no podemos dejar de correr, de hacer las cosas que venimos haciendo, porque seguro que vamos a tener éxito. Lo tengo clarísimo. ¿Sí? Bueno, hasta luego, Adrián. Buenas noches. ¿Ya está? Vale. Que tengan buenas noches todos. Hasta luego.